Arriba, arriba, y ahora lo vamos a hacer con música y lo vamos a cantar muy, muy, muy fuerte. Todo el mundo dice así. ¡Qué calor! ¡Vamos! ¡Qué calor! Más fuerte, más fuerte. ¡Las dos manos arriba! ¡Las dos manos arriba! ¡Más fuerte, más fuerte! Muchas gracias. No quiero seguir sentado No quiero estar encendado No quiero estar encendado Yo quiero chupar Y por la donde voy a tomar Yo quiero cerveza Hasta que aporte la cabeza No me molaría Y me despise todo el día Todas las semanas Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana El grimo de los borrachos Cantando con mis amigos No voy a parar las balas Que me sigue la tallera Esta noche no se para Que no fuera madurada Con la cabeza Dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Que no acabe esta fiesta Que no acabe esta No me molaría No me molaría No me molaría Todas las semanas Que no acabe esta fiesta No me molaría Que no acabe esta fiesta Ya que no acabe esta fiesta Que no acabe esta fiesta No me molaría No me molaría ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aloquense! Yo quiero chupar No superamos a bailar Yo quiero serreza ¡Más fuerte! ¡Eso! Yo quiero serreza Toda la semana Yo quiero serreza Yo quiero serreza ¡¿Estás alcanzado?! ¡Yo!